Doña Perfecta, en tanto Pepe bajaba de la jaca y en el mismo portal le recibía en sus amantes brazos Doña Perfecta, anegado en lágrimas el rostro y sin poder pronunciar sino palabras breves y balbucientes, expresión sincera de su cariño, Pepe, pero qué grande estás, y con barbas, me parece que fue ayer cuando te ponía sobre mi rodilla, ya estás hecho un hombre. Todo un hombre, cómo pasan los años, Jesús, aquí tienes a mi hija Rosario.